¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Vamos a pegar un pequeño update sobre algunos temas que considero interesantes y que creo que a vosotros también os pueden interesar, porque básicamente están relacionados con el Sporting, con YouTube, con Twitch, conmigo, con FIFA, un poco con todo, ¿no? Básicamente ya sabéis que ahora mismo lo que estoy subiendo aquí en YouTube, prácticamente el 90% son cosas resubidas de Twitch. Yo, de verdad, que si os mola, pues básicamente lo que hago, os caigo bien, os gusta reiros viendo mis vídeos o mis mierdas, seguidme en Twitch, en serio, porque es que allí estamos ahora al día básicamente dos, tres horas en directo, los fines de semana más, y mañana domingo tengo en mente hacer un 12 horas, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, más o menos, dependiendo un poco de cómo yo me encuentre, porque 12 horas en directo, a ver, quiero decirte, hay que estar muy bien del tarro para aguantar 12 horas, o sea, o muy bien o muy mal, no sé cómo hay que estar, pero bueno, que hoy, por ejemplo, tenía pensado hacer varias horas por la tarde, desperté con dolor de cabeza y a tomar por culo, a lo mejor mañana pierde el Sporting, toito chinao y a tomar por culo también, no lo sé, vamos viéndolo, ¿no? Pero en principio es empezar a las 12, hacer la previa del Sporting, luego enganchar a las 2 con el partido del Sporting, hacer el pospartido en directo y luego tirar toda la tarde, pues charlando con vosotros, jugando FIFA, jugando, pues yo qué sé, tío, lo que se nos ocurra, viendo vídeos, cualquier mierda, porque, bueno, de parte mañana es el penúltimo día de cierre de mercado de fichajes, aquí hilo un poco con los fichajes, que siempre me estáis ataladrando, vale, me estáis ataladrando durísimo con los fichajes del Sporting, que va a ser el delantero que venga, que si llega Campuzano, Abil Ruiz, el Santos, Caligiuri, Ococha, Canú, ¿sabes? O sea, y un desfase. Entonces, bueno, básicamente, o mañana, después del partido del Sporting, o el lunes, el Sporting debería presentar algún jugador, digo yo, porque ya salió Álvaro Vázquez y ya salió Neftali, o sea, solo tenemos a Yuka de delantero, Pablo Pérez también, Pablo Pérez no hay delantero, aunque lo queréis poner de delantero, y he media punta, no hay delantero, o sea, que si Yuka, por lo que sea, rompe una uña del pie y no puede jugar, cuidado que no tenemos delantero, pero bueno, eso, ya os digo, haremos un vídeo más dedicado en cuanto se sepa el delantero que vaya a venir, porque yo creo que va a venir alguien, creo que va a venir alguien, no creo que el Sporting se quede solo con Yuka, porque sería bastante suicida, creo, creo, pero bueno, ver, veremos con qué nos sorprende Xavi Rich. En otro orden de factores, básicamente deciros que eso, que el tema de YouTube, que muchos me preguntáis siempre por mensaje, oye Lopi, vas a subir más vídeos a YouTube, peña que ve el vídeo de lo desacabó y tal, y piensen que no subo más vídeos a YouTube, sí que subo vídeos a YouTube, lo que pasa que ahora estoy focus en Twitch, o sea, ya estamos creciendo casi mil personas al mes en Twitch, lo cual es bastante pepino, estamos ya casi en 14k, tenemos más de 100 suscriptores allí, o sea, de los que se dejen los billets, entonces quiero, joder, apremiar a esa peña, o sea, si tú tienes el Twitch Prime y toda esa historia, me lo dejes a mí allí, loco, loco, yo tengo que hacer directos ahí, no hay más, entonces por eso os digo que las cosas que tengáis allí, les subo aquí. Nada más, tíos, nada más, vamos a ver cómo evoluciona todo el mercado, tal vez ahora mismo lo que más nos preocupa a todos, no obstante, el lunes haré directo con el cierre de mercado, como llevo haciendo los últimos seis cierres de mercado, o sea, cada cierre de mercado hacemos un directo viendo los últimos movimientos de todos los equipos, del Sporting, de todo lo que pueda suceder el lunes, pero mañana domingo, que será cuando haremos el directo Pepo, espero que estéis todos ahí pues apoyando, ¿vale? No me quiero enrollar mucho más, simplemente era eso, contaros un poco así por encima cómo estamos, cómo evoluciona todo y nada, espero que estéis bien, tened cuidado con el puto COVID de mierda, mucho cuidado, que sabéis que nos está fucando a todos, nos está jodiendo, nos vuelve a joder, la Ola 3, a mí no sé, es que la Ola 2 y la Ola 3, que si un surfista bueno puede pillarles dos de a una, ¿sabes lo que te digo? Porque tremenda shit, si es alcalde, acuérdate de vacúnate tú el primero, para proteger a todo el pueblo, si es un buen alcalde, tú en vez de dejar que se vacunen los que más lo necesiten, vacúnate tú no vayas a morir antes que la gente mayor, por ejemplo, y nada, que ya está, básicamente eso, ala, nos vemos en Twitch, chao.